Acaríciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? El día que me quiera, la rosa que engarana, su bebé quiera de fiesta con su mejor color. Y el viento, la campana, miran que ya desvía y loca la fontana se quitará en su amor. La noche que te quiera, desde el azul del cielo. Las estrellas celosas aspiran al paseo y un rey ya misterioso. Maranido de tu pelo, luz tierna que curiosa, que verás que eres mi consuelo. El día que me quieras, no habrá más que armonías. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa su gordo de melodía. Y nos darán las puertas su franco de cristal. El día que me quiera, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, existirá el dolor. Florecerá la vida, existirá el dolor. La noche que me quiera, es del azul del cielo. Florecerá la vida, existirá el dolor. Y las luchas celosas, nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, ha ganido en tu pelo. Luciérnaga curiosa que verá que eres mí por su hielo.